Venga, Jimena, venga, venga, que somos expertos en espectáculos. Oigan, pues, les platico que seis mechones del cabello rubio de Kurt Cobain se vendieron por 14 mil. Yo tengo unos de la Ingle, pero no quisiera venderlos, que son muy poquitos. Ahora déjame decirte, ¿cómo compruebas que son de él? Ah, no, porque ahí está la foto. La foto tiene... Todas estas cosas tienen que tener un testimonio de que te lleve... La contienda, querían un poco para ponerse acá. También les cortaron, pero se fue de la... Para celebrar el cumpleaños número 55 de la cantante Janet Jackson, Kim Kardashian. Cobain, también, ¿como para qué? Yo me lo injertaba aquí, güeros. Mil dólares, y me costaron 14 mil dólares. ¿14 mil dólares? Vámonos con nuestra historia. Oigan, rápidamente vamos a mandar un saludote a Maite Pisaña, que hoy está cumpliendo tres añitos de edad. ¡Ay, qué hermosa! Un abrazo, que tengas una gran vida siempre. Te quedamos aquí de expuesto de mañana para ti. Exactamente, qué hermosa, tres añitos. Tres añitos, qué cositas tan lindas. Oye, mi bolis, vamos a ver una muestra de amor con esta gata y su gatito. Austin Power tenía un gatito así. Sí, 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 sí dancia, sí dancia. Bueno, ahora conozcamos a Juan, un gato que despertó a su dueña a medianoche cuando decidió el bye. ¡Ay, qué hermoso gatito! Sí, precioso. Vámonos con Gina. ¿Cómo estás, Gina? Amarilla del coraje. Estoy amarilla porque la América siempre gana. ¿Sabes por qué gana siempre? Porque siempre estabas hablando de ellos. Tú estás hablando de ellos. Fíjate que la América debería jugar en bata. Para cuando pierda, arrebata. ¡Ay! Arrebata los partidos. Así son perdidos, güey. Quieren ganar hasta en la mesa, en la discusión, quieren ganar en todo. ¡Ay, sí, hasta en la mesa le ganaron más bien! Pero bueno, vamos mejor a ver esta hermosa imagen. ¡Qué claclas! Vean este cachorrito que está jugando con... ¡Qué tigre, güey! ¡Qué paciente! Bueno, vamos a ver a este chavo en bicicleta que ya cansado decidió agarrarse de la... Esteban, todo iba también. Todo iba también. Se acabó el programa. Gracias por haber estado con nosotros. Quédense aquí en Foro TV. La mejor información, Carliberio Sánchez. Nosotros hasta mañana. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mamá, el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón!